Este rol es dedicada para Eric Estuardo o Sikai Martín Mejor conocido como Sikai Eric, Chuyel Michoacano Y pura clica bélica viejo y que suene, pero que suene mamalón Aquí seguimos en la jugada, mi vida cambió pero yo no cambio nada Siempre he sido el mismo, la humildad no se me quita Empecé de mero abajo, ahora vamos pa' arriba Soy guatemalteco y es un orgullo, aquí en el norte es donde patrullo Un saludo a mi gente, soy Sikai, Keri, ando al 100 y al pendiente Déjame presento, me llamo Eric Estuardo De un pueblito llamado San Antonio Palopo Del departamento de Solola de Inmerito soy Siempre humilde aunque la vida me cambió Mis padres me enseñaron el respeto y la humildad Siempre en mi mente los consejos voy a llevar Pa' sacarme adelante, yo le batallaron siempre No tuve mis estudios, pues no había billetes A los 16 empecé a trabajar Anduve en malos pasos, como lo siento que pa' Entre drogas y el alcohol anduve en el desmadre Sin dinero, anduve en la calle Familias y conocidos dijeron que nadaría Quedé en la callera y en la calle moriría Dios me cuida, mi jefita querida Que estuvo conmigo en las buenas y en las caídas Aquí seguimos en la jugada Mi vida cambió pero yo no cambio nada Siempre he sido el mismo, la humildad no se me quita Empecé de mero abajo, ahora vamos pa' arriba Soy Guatemala, telco y es un orgullo Aquí en el norte es donde patrullo Un saludo a mi gente Soy Sikai Keri, ando al 100 y al pendiente Todos se alejaron cuando no había dinero Los que me apoyaron les voy a ser sinceros Aquí tienen un amigo cuando ocupen algo Ya saben yo lo que tengo lo comparto Un saludo al cielo a mi jefito Miguel no se le olvida Nunca supo rargarse, ahora se encuentra allá arriba Maldito vicio del alcohol acabo con su vida No pude hacer nada y eso más me dolía La beca negra de la familia siempre ha sido Que andamos haciendo billetes pero sigo siendo el mismo Porque yo sé lo que se siente cuando no hay nada Antes me humillaron, ahora bajen la mirada No critiques al de abajo porque las cosas cambian Yo me he salvado de la muerte pues por ahí andan Gente ardida que nada más juzga Aquí ando gastando a lo que me gusta Aquí seguimos en la jugada Mi vida cambió pero yo no cambio nada Siempre he sido el mismo La humildad no se me quita Empecé de mero abajo, ahora vamos pa' arriba Soy guatemal telco y es un orgullo Aquí en el norte es donde patrullo Un saludo a mi gente Soy Zikaiker y ando al 100 y al pendiente A huevo A mi familia nunca le va a hacer falta nada Agradezco a la vida por mi familia Saludos a mi carnal Diego Armando Saludos a mi hermana María Cristina De cariño le decimos Dina Saludos a mi carnalito Cristian Un saludo hasta el cielo Para mi abuelo Don Santiago Martín Saludos para mi compa Álvaro Díaz Para mi compadre Santiago Zicaján Para mi compa el salvadoreño David Salinas Conocido como el Chacorta Salud para mi compa el sangre mexicana José Luis Conocido como el güero Saludos a los que me apoyaron Y a la mierda a los que me criticaron No critiquen mi pasado No saben de lo que pasé La gente nada más ladra porque tiene hocico Saludos a la familia Sica y Martín Saludos a todos Los Tonecos Viva San Antonio Palopo Sololateco por siempre Cuatemalteco de corazón Soy Sica y Kery Y un saludito en especial Para mi amor mi chinita A huevo Chil michoacano compa Pura clica bélica viejo